Un tiempo en el primer año, Canchita, en Santander, por poco... Sí, seis días, seis, a pruebas, ocho, yo estuve seis con ella, pero no la veía, ni la echaban a misa, ni la echaban a confesar, ni los domingos, la echaron a la playa, con las hermanas de un sacerdote, Odriozola, que era de la comisión, a la playa, yo no la veía, y yo como estaba con un sacerdote, que era, pues, cuñado de un hermano mío, parecía buenísimo, un santo, y es muy buenísimo, yo pensaba, pues, ¿cómo este don Luis?, sabiendo el ambiente que yo tengo con los mis hijos, sabiendo que los he hecho todos los días al rosario, a misa, que eran monaguillos, y que me la tenía allí sin echar a misa, sin confesar, digo, don Luis, pero ¿cómo Conchita no va a comulgar?, ¿cómo Conchita no va a misa?, déjala, que hay que llevarla donde un buen confesor, digo, pero don Luis, es que necesidad tiene Conchita de un tan buen confesor, si con el que se confesaba allí, se confesaba bien, con ese me confieso yo, era don Valentín, pero a mí siempre me gustaba un sacerdote que me conociera, prefiero uno que me conozca siempre yo, y digo, y Conchita puede confesar muy bien con usted, pero era que me la querían trastornar, hacer un lavado bueno y de celebro, ¿cómo le harían?, a los seis días me dijeron que era un sueño, que qué sé yo, que la iban a meter en un colegio, que pues yo pensé, del mal, pues viene el bien, si la meten en un colegio, mejor es que no que esté arrastrada como anda su madre, pensé pa' misa adentro, y entonces pues en un buen colegio, y le vamos a cortar el pelo para que no la conozca nadie, y digo, el pelo no quería que se lo cortarían, pero bueno, yo la peinaba siempre, todos los días, una noche estábamos en la cocina a las dos, llovía, tronaba, relampagaba, unos truenos terribles, yo le dije, mira Conchita, dile a la Virgen que esta noche no salgas de casa, yo tengo muchísimo miedo a los truenos, ay hija, yo tengo que seguir por donde me mande la Virgen, ay pero pídeselo, dile que no salga, pero en esto, serían sobre las, en enero, en el mes de enero o febrero, sobre las tres, las cuatro de la mañana, si usted cuenta, mire, tuvo el éxtasis en la cocina, se pone a abrir la puerta, yo me pongo a poner a la puerta para que no me abriera, pero era una cosa tan rígida, tan dura, que no podía, abrió la puerta, mire, según salimos a la afuera, vino un relámpago que parecía de día pero con sol, terrible, todo se vio claro, mire, se dio vuelta para mí, se tiró de rodillas, allí delante de casa, me presionó con el crucifijo, me le dio a besar, se me quitó el miedo, y no volvieron más los truenos, pero las piedras caían tremendas, y subimos a los pinos, no, ese día no subimos a los pinos, ese día fuimos al cementerio, ¿sabía dónde es el cementerio? Fuimos al cementerio, y veníamos cantando el rosario, ella cantaba y yo contestaba cantando, baruc, barito, y cuando lleguemos al pueblo, ya íbamos por el, por el segundo misterio, o por el tercero, no recuerdo, y entonces ya salían las personas, ya iba saliendo la gente del pueblo, se llenó, después, pero del pueblo, de casualidad no había nadie por la noche tan malísima que estaba, el forastero, y subimos a los pinos, y bajó de rodillas por ahí abajo, esa calleja abajo, con esa noche tremenda, y vinimos a casa, y terminó el éxtasis en casa otra vez, después de hacer todo esto, y entonces, ¿ves mamá? como no fuimos, como no fuimos, digo yo, si hemos andado todo esto, fuimos al cementerio, fuimos a los pinos, cantamos el rario, pero aquí, dice ella, no señora, salimos fuera, de manera es que, eso pasó así, igual que se lo digo, y otra noche, estaba Serafín en casa, le dije, y Zetuku, que es el que murió, estaba con la muchacha, que se iba a casar ya, y había costumbre de ir a la casa, y vino, sobre el ardor de la mañana, y le dije yo, Zetuku, no te acuestes, porque Conchita, cuando tenga el éxtasis, hay mucha nieve, y luego si corre, yo no la alcanzo, y cuando vaya a buscar a Serafín arriba, para que vaya con ella, ya sabe Dios por donde irá, con esta nieve, y no la encontramos, mire, se quedó Zetuku, y sobre esa hora, como siempre, sobre las cuatro, las tres, o así, tuvo el éxtasis, y salieron los dos, y tampoco había nadie foraster, y ahí arriba, en los pinos, subieron a los pinos, yo subía ya también, sola, pero ya estaban ellos, rezándolos, el rosario allí, los dos, y a mí me daba la nieve por aquí, porque estaba muy mal echado la nieve, de los vientos, y Conchita y él, estaban allí de rodillas, rezando el rosario, y después, se puso de rodillas, en los pinos, y de espaldas para abajo, bajó de rodillas, hasta donde comulgó, la comunión esa, que se le vio la forma, bueno, rodillas y de espaldas, y de espaldas, pero ahí abajo, rezando el rosario, éramos, para esto, éramos los tres solos, solicitos, también salieron después gente, porque después ya nos sintieron cantar, cantar, sí, cantábamos baju, pero la gente siempre estaba, como debemos decir aquí, con la mosca en la oreja, a ver si oían algo, ¿cuántas horas tú eres? ¿cuántas horas? en esta noche, pues yo no lo sé, porque entre ir al cementerio, ir a los pinos, bajar de rodillas, luego rezar el rosario y cantar, porque le cantaba muy despacio, posible tres horas, yo no lo sé, sí, pero dos sí, por si me hace que ese tiempo, lo llevaban, porque cuesta mucho, de rodillas y todo esto, recuerdo usted, Maricruz, ha sido en éxtasis, ¿sí? Sí, a Maricruz, no, yo juntas no, no la recuerdo, porque yo siempre iba con la mía, y después ya no salía, a los estardes y las otras, pero Maricruz, una vez estaba en la mi cocina, sí, y estando yo, haciendo la cena, ya era entre día y noche, sí, pues, la madre, pues, decían que era que él se lo quitaba, yo no sé, en esto, que se me tiró allí de rodillas, tuvo el éxtasis allí, mi montamí sola, entonces, cuando me dijo don Valentín, tú ahora vas a buscarla, yo no voy don Valentín, yo no me atreví a ir, yo como me iba a atrever a presentarme allí, si la había dejado allí ya, para que la metieran en un colegio, me había dicho el señor obispo, que todo estaba, eso, que era un sueño, que era como, si hubiera despertado de un sueño, y nada más, y que eso, bueno, pues yo me vine, pero tanto insistieron, y acándome los muchachos, lo mismo, y estaban todos de malas, claro, en mi casa siempre había paz, eran muy buenos los muchachos, yo estaba viuda, pero eran muy buenos los muchachos, resulta que todos estaban de malas, y entonces, perdí yo, y ya le cortaron el pelo, dice, será fin los tres, entonces, pues, dejala allá, y tú con ella, le dijeron. Gracias.